En este caso, Renato Sales recomienda al comandante Guillermo Sayas y nosotros pues hacerle caso a una recomendación. ¿No se violenta la ley este? No, porque uno puede cometer un delito y si en algún momento cumples con la condena o si te recluyen siendo inocente, pues uno está en todo derecho de rehacer su vida y de contar con todas sus libertades. Pero uno de los requisitos para hacer servidor público es no haber sido sujeto a un proceso penal, ¿no? Pero aquí fue absuelto e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado al gobierno del Distrito Federal para que repare el daño ocasionado al recluir a una persona que no se le pudieron comprobar los delitos. Y yo creo que las acciones van a ir recomendando y comprobando por qué decidimos por Guillermo Sayas como próximo director de la Policía Municipal. Gracias. 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 Gracias.